¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer para cada uno de ustedes! ¡Bienvenidos a Tu Magazine Espiritual! Hoy conectamos y arrancamos el mes de septiembre con un programa maravilloso. Vamos a tener unos temas que te van a encantar de este mundo espiritual. Y a partir de hoy, poco a poco, vamos a ir variando para que puedas aprender, para que puedas tomar las mejores herramientas para transitar desde el crecimiento personal hasta ese crecimiento espiritual o la evolución que estamos buscando. Hoy, desde casa, tuve una entrevista, tuve la oportunidad de conectarme por esa ventanita tecnológica con Bhagavan Vázquez, el medio de Latinoamérica, el medio de Latinoamérica. Él nos va a estar hablando sobre esas almas en transición. El COVID, el fallecimiento, esas almas que decidieron partir. ¿Qué ha pasado con esas luces? ¿Qué ha pasado con esas almas? ¿Y qué ha pasado con nosotros que nos quedamos en este plano? ¿Cuál es el mensaje? Un tema interesantísimo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, cercanos o no cercanos, hemos perdido un ser querido. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasará con ellos? ¿Seguimos en conexión? Hoy no te pierdas esa entrevista que hice desde casa con Bhagavan Vázquez. Además, te voy a estar mostrando, por supuesto, unas cartitas maravillosas para leerlas y darte el mensaje del tarot de los signos para ti. La vibración de hoy es la vibración del número 8, el símbolo del infinito, la conexión con el universo, con la vida. Recuerda que esa vibración del número 8 siempre nos lleva a recibir lo que sembramos. El color de hoy es el color rojo, la vida, el nacimiento, el estar aquí y el ahora, el conectarnos con lo que vamos a hacer y nuestra misión de vida. En esa vibración del número 8 y el color rojo, debemos estar bastante consciente y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo aquí? Y a lo mejor nunca vamos a tener una respuesta absoluta. Pero, ¿qué estamos haciendo? Vivir, ser feliz, hacer el bien, amar y conectarnos con la evolución. Es una de nuestras misiones y el alma vino para eso. Así que en ese símbolo del infinito le puedes mandar a la vida, al universo, al destino, a la divinidad, como lo quieras llamar, cada uno de esos mensajes. Y con el color rojo hay que estar bastante consciente del momento en el que nacimos, de la vida. Porque estamos actuando en automático, porque se nos olvida el disfrutar de los pequeños detalles de la vida. El disfrutar de un abrazo, de un beso, de un gesto, de una muestra de cariño, de un gracias y de seguir adelante. En esa vibración del número 8 y ese color rojo vamos a agradecer hoy a la vida, a los seres queridos, a los que tenemos en el aquí y en el ahora. Porque tarde o temprano todo lo que sembramos en este momento los vamos a recibir nosotros y también cada una de nuestras generaciones. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Acompáñame a hacer la vibración de este día. Haz una respiración profunda. Relaja tu cuerpo. Con tu mano derecha, dibuja, visualiza, siente y dale energía a ese símbolo del infinito. Inhala y exhala. Doy gracias a la vida hoy y siempre. Doy gracias a la vida hoy y siempre. Respira y agradece por cada una de las personas que han pasado por tu vida. Agradece por ti, por lo que tienes y por lo que está por venir. Porque eso es lo que estás sembrando el día de hoy. Así arrancamos nuestro magazine espiritual. Te recuerdo nuestras redes, arroba astrosbebe, arroba meredith976. Nuestro canal de YouTube disponible para que veas nuevamente las entrevistas, los rituales o si te perdiste el horóscopo. Y vamos a estar conectados contigo a través de esas redes para brindarte lo mejor de este mundo y acompañarnos unos a otros. Así arrancamos nuestro magazine espiritual. Preparaditos, haz una respiración profunda y diles a tus guías y maestros que te den un mensaje a través del tarot de los signos. Porque ya vengo con ustedes y esas cartitas que están listas el día de hoy. Cumpleñero del día. Cumpleñero del día. Felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti que se abran los caminos al andar. Para ti que eres el cumpleñero del día, la carta del colgado me dicen que estos próximos 12 días debes estar muy pendientes de todos esos movimientos emocionales que te pueden estar afectando la salud o que te pueden estar causando muchísimo estrés. Para ti que eres el cumpleñero del día, más o menos hasta el 13, 16 de septiembre. Cuidado con las articulaciones, con las piernas, con los tobillos, con ciertas caídas. Puedes utilizar cristales de color blanco como la selenita, el cuarzo cristal, el cuarzo blanco o incluso el ahumado que es un poquito gris. Eso te va a ayudar, así que lo cargas en el bolsillo cuando te acuestes si eres el cumpleñero del día, poner ese tipo de cristales para que recojan las energías. Si lo vemos a través de estas vibraciones, esa parte de las piernas está conectada con el estoy aquí en el ahora, avanzo o no avanzo o que tengo que realizar. Me dicen que esas son las dudas que puedes tener en este momento y que le puedes pedir a una santa, a una diosa o alguna fémina que esté en otro plano, algún familiar que ya esté en otro plano, mamá, abuelita, tía, que te van a ayudar a ver las cosas con claridad. Pero sobre todo, utilizar cristales para poder drenar esa energía que te da el estancamiento y dolores en las piernas o en las articulaciones. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, para Tauro en estos momentos hay mucha duda porque ven como de cierta forma las cosas inalcanzables. Ciertos asuntos que ustedes creen que no pueden lograr les va a estar ocasionando a cada uno de ustedes algunas tristezas, miedos, ansiedades. Y eso les puede causar dolor en la nuca, en el cuello y en la cabeza. Así que si eres del signo de Tauro, te puedo recomendar en estos momentos que utilices un ágata o una matista en la funda de la almohada. Esa recomendación siempre se las doy, en este caso para Tauro, para recoger un poco esas cuestiones del pensamiento y de manera subconsciente el autosaboteo o la autolimitación. Me dicen también las cartas para el signo de Tauro que eso tú crees que es imposible porque hay cosas de la justicia o asuntos legales que no se dieron a tiempo, pero que al final del año se comienzan a resolver para ti. Virgo. Si eres del signo de Virgo, me gustan muchísimo estas cartas porque ahora es que tú te vas a comenzar a sentir un poquito mejor. También había estado cierto desequilibrio, allí fastidiándote el sistema inmune, las alergias y cuestiones en la piel que tú vas a decir qué es lo que está pasando. Cuando eso se refleja de cierta manera, si eres del signo de Virgo, está diciendo la rabia con tristeza, una mezclita ahí de un sube y baja emocional que te pudo haber estado fastidiando desde el principio del mes de agosto y que todavía quedan ciertas secuelas. Puedes utilizar una amazonita, una aventurina, un jade, un cuarzo verde, cualquier cristal de tono verde y cárgalo en una cadenita para que recoja lo que está allí guardado en el corazón y en el sistema inmune. Virgo, me dicen que ya todas esas preocupaciones de dinero que te causaba esa rabia y tristeza se comienzan a solucionar y te vas a sentir muchísimo mejor, pero sobre todo las situaciones materiales vienen bien aspectadas para ti. Capricornio. Para Capricornio en estos momentos me habla de pensar y pensar y pensar y la necesidad de mantenerse callado, de mantenerse en silencio. Si lo vemos desde la parte corporal o desde la parte física para el signo de Capricornio, pueden tener muchísimo dolor en las encías, en las muelas, un poquito de bruxismo, demasiada tensión en la zona de la boca y de la mandíbula porque no quiero hablar con nadie. Así que si eres del signo de Capricornio, la pregunta es ¿qué no quiero decir o qué me estoy callando? Y para mí tiene un gran peso. Te recomiendo que en estos momentos utilices cristales azules como el ágata azul, la selenita o el lápiz lazuli que te va a ayudar a relajar un poco. Ten también una conversación relacionada con la fe, la espiritualidad, porque el cielo en estos momentos está hablando para ti. Así que hasta escribir una carta, orar o meditar te va a hacer sentir muchísimo mejor y si no, simplemente comunicarte con las otras personas. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para los geminianos, la espalda, los hombros, los brazos, los codos, manos, todo lo que es esa parte superior del cuerpo está demasiado congestionada. Esta carta dice que estoy exhausto, estoy cansado, estoy agotado y tengo demasiadas responsabilidades. Estos próximos ocho días tómate en serio el tema de una fisioterapia, de un masaje, de un estiramiento o de descanso simplemente. Porque estás cargando con una mochila de muchísimas responsabilidades tuyas y también de los demás. Y aquí el cuerpo te está pasando factura y puedes durar hasta el mes de octubre cancelado y transmutado con un dolor básicamente insoportable. ¿Qué puedes hacer para drenar esas energías? Cuarzo, rosado, amatista o cualquier cristal que tengas en casa. Trata de ponerlo cuando te acuestes básicamente en esa zona de la espalda para que recoja esas energías porque además tú estás muy aprensivo para soltar. La carta del mundo dice busca alrededor otras opciones para liberar antes de que te enfermes o antes de que sea algo a nivel médico o a nivel físico si eres del signo de Géminis. Libra. Para Libra en estos momentos la carta de la luna te puede estar causando alguna molestia para dormir, muchísimo cansancio, fatiga, pero es más una incomodidad como energética. Así que te voy a recomendar utilizar una turmalina, un onyx que son piedras bastantes oscuras y eso va a recoger cualquier hongos, bacterias, parásitos y virus físicos energéticos que tengas alrededor porque hay problemas para dormir, hay cansancio, hay fatiga, hay decaimiento y hasta cierta apatía. Hay que limpiar el campo áurico porque tú vas a sentir que tu cuerpo no da para más. Para el signo de Libra en estos momentos fíjate que me sale la carta del diablo sigo insistiendo la molestia que tienes en el cuerpo es vibracional hasta una sabache te puedes poner en estos momentos y si puedes hacer unos bañitos de agua con vinagre y enjuagar muchísimo mejor porque el cuerpo ya no puede con tanta carga energética y parece que absorbiste algunas cosas que no están muy bien. Y por eso el malestar que puedes tener estos próximos días. Así que a limpiarse y a protegerse si eres del signo de Libra. Acuario. Para Acuario en estos momentos me dicen estás agotado. La parte muscular es la parte que puede estar más aspectada allí como de manera negativa. Si eres del signo de Acuario aquí te dicen dormir, descansar porque es que de verdad te has extralimitado con los movimientos, con las caminatas. Y esto el cuerpo te está diciendo descansa e incluso un exceso de ejercicio. La parte de los músculos sobre todo hacia las piernas y hacia las caderas puede estar muy cansado. Y cuando nosotros los vemos energéticamente es acumulación de estrés, de energías e incluso hasta de rabias. Si eres del signo de Acuario puedes utilizar una calcita amarilla, puedes utilizar un cuarzo citrino que te va a ayudar a recoger todas estas energías que hay alrededor. Y te va a hacer estar de mejor humor porque esto puede estar causado por la pareja, por la familia, por los amigos, por la parte sentimental. Y acumulo, 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 tengo mucho cansancio y a lo mejor la manera de drenar para no enfrentarme a esos sentimientos es estar trabajando todo el tiempo o haciendo algún tipo de actividad y no conversando o asumiendo hasta el despecho que puedo tener si eres del signo de Acuario. Me voy un corte y regreso inmediatamente con los signos del elemento agua y los signos del elemento fuego. Estamos de vuelta aquí en tu magazín espiritual conectado como todas las mañanas con lo mejor de los signos. Y yo sé que tú estás allí esperando el mensaje del tarot, pero antes te recuerdo nuestras redes. Arroba astrosbebe, arroba meredith976, nuestro canal de YouTube. Allí estamos en contacto con cada uno de ustedes. Gracias por las bendiciones. Gracias por todas esas cosas bonitas que podemos compartir día a día con cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Estas cartas son para ti. Sí, cáncer. Si eres del signo de cáncer, tú puedes estar hoy con sentimientos encontrados. Me quiero ir de un lugar, me quiero apartar de una persona o simplemente como que quiero irme rápido a mi casa, a mi espacio, a mi cama sin mucho ánimo para estar como compartiendo con los demás y mucho menos lidiando con los problemas de otros porque ya tienes suficiente con los tuyos. Si eres del signo de cáncer, me dice que eso te puede estar generando molestias en la vista, jaqueca, migrañas, dolores de cabeza y es que obviamente hay un cansancio demasiado fuerte que tiene que ver con la pensadera que has tenido los últimos días. Si eres del signo de cáncer, te voy a recomendar utilizar también una matista, un lápiz lazuli, un ágata azul o incluso un cuarzo cristal. Esos son cristales que recogen mucho la energía, sobre todo cuando la mente está mucho más activa de lo normal o muy bajita la energía en depresión o muy alta en ansiedad. Y eso es una de las cosas que puedes hacer para que mañana estés de mejor ánimo, puedas ver con claridad y no te afecte tanto el área de la cabeza. También para el signo de cáncer, me dice, este dolor o esa molestia o esa pensadera que tienes está como basada en algún tipo de molestia que tuviste con una persona joven hace un par de días o en algo que te quedaste así como con la tensión y la espinita y no has podido soltar. Trata de liberarlo para que esto no te esté prendiendo una alarma y en la cabecita y te cause ciertas molestias. Para mí, en estos casos, lo mejor es la matista, que si estás muy alterado o muy deprimido o muy rabioso, ella te ayuda a conectar con el equilibrio. Escorpio. Para los escorpianos hay cansancio, pero es un cansancio más emocional y vibracional que físico. Porque saco cuentas, porque estoy pendiente del dinero, qué voy a hacer, cómo voy a mover. Al final, si eres del signo de escorpión, siempre vas a resolver. Pero, como no dejas tampoco que la mente esté libre, esté en equilibrio o tenga un momento de pausa, el problema aquí puede ser que te estés levantando un poco más agotado de lo normal. Tienes muchísimos detalles y cosas en las cuales estás pendiente. La vista te puede molestar con irritación, dolores de cabeza, problemas para fijar la vista o para ver con claridad. Y cuando nosotros lo vemos energéticamente, en este caso para los escorpianos, está conectada con la visión cristal. No veo cuál es la decisión, no veo cuál es el camino o tengo tantas cosas que hacer que dejo muchas cosas en el aire. Lo mejor para estos casos es utilizar un cuarzo cristal que te ayude a ver todo como con una lupa, de una manera mucho más clara, más grande y te limpia un poco esas energías que nos bloquean y que no sabemos qué hacer. Para los escorpianos, en estos momentos, dice, tú estás tratando de tapar o de disimular también los sentimientos o las molestias que puedes tener con figuras masculinas, que puede ser un hermano, un jefe, un compañero de trabajo o un hombre. Pero bueno, después que te limpies con esto, vas a estar más tranquila y ya como que no le vas a prestar tanta atención si eres del signo de escorpio. Pisis. Para los pisianos, en estos momentos, me habla un poquito de la parte respiratoria. Y en estos tiempos, más que nunca hay que cuidarse. Cuando nosotros vemos, en este caso, la parte respiratoria allí, aspectada, me dicen, ¿qué no has llorado? Lo que no logra llorar el cuerpo, el alma, también lo refleja allí. Hay un mix entre cuerpo y alma donde en algún momento un órgano empieza a moverse. El caso de los pulmones, las alergias, los estornudos y la tos, tiene mucho que ver con las tristezas y las lágrimas guardadas. Entonces, para el signo de Pisis, dice que estás allí de cierta forma, como guardando que no has logrado expresar. Me dicen las cartas, es que tienes tiempo pidiendo un reencuentro, el estar en alguna conexión con alguien, irte para otro lugar, mudarte, tener dinero para hacer un cambio de vida o del sitio donde te estás desarrollando. Y ya estás tan saturado, si eres del signo de Pisis, que no has podido drenar. A veces llorar también es necesario. ¿Qué puedes utilizar para esto? Un cuarzo verde puesto en tu pecho para que todas esas energías, salgan también una malaquita o una aventurina o una florita, te pueden ayudar. Y eso va a hacer que poco a poco te des el permiso de soltar estas lagrimitas para que estés mucho más ligero de carga. Y tarde o temprano, al final del 2021, puede ser la oportunidad de ese reencuentro o de ese movimiento que estás esperando. Signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Para Aries, en estos momentos, los dolores pueden ser en las manos, en los dedos, en las muñecas, lo que doy, lo que recibo, e incluso lo que tengo allí contenido apretado que no puedo tomar. Para Aries, esto está muy relacionado en dónde necesito soltar o qué necesito desapegarme o cortar de raíz. Y tiene que ver muchísimo con los bienes materiales. Si eres del signo de Aries, me dicen también que debes cambiar de actitud porque si la vida te dicen varias oportunidades, suelta, no lo vuelvas a hacer, no sigas por ese camino. Aquí hay una asistencia de tus guías y maestros que te van a decir, Aries, tan sencillo como que tienes que soltar, a juro, porque es una cosa que está escrita para ti. Y el cielo, quieras o no, al final te va a poner en el lugar donde correspondes. Entonces, la palabra es soltar para evitar dolores en las manos o en las muñecas. Puedes agarrar dos cuarzos que tengas en casa, cualquiera que tengas, verdes, morados, azules, amatistas, ágatas, lo que tengas en casa. Y vas a agarrar, si eres del signo de Aries, uno en cada mano, aprietas un rato, pides soltar esa rabia, ese sentimiento, esa emoción y liberas. Y así lo haces como por dos o tres minutos para soltar estas energías con dos cuarzos que tengas en casa. Cualquiera que tengas va a ser maravilloso para ti y te vas a sentir mucho más tranquilo. Además, pídale al cielo que te ponga en el lugar que te corresponde. Leo. Para Leo, en estos momentos, sale la carta de la muerte, una carta de transición. Quizás por un duelo, porque algo se acabó, por un final que dejaste o porque tienes muchísima tristeza o depresión o algo que sientes que te falta algo en el pecho. Es un vacío entre en el alma, el plexo solar, hay un hueco energético allí para nuestros amigos de Leo. Y aquí hay que conectarse con el amor, hay que conectarse con el sentimiento. Ese dolor en el pecho puede ser estrés, puede ser ansiedad, pero puede ser también alguna tristeza que estás viviendo desde hace alrededor de 21 días y tú todavía no has podido identificar el alma, no ha vuelto al cuerpo. Utiliza un cuarzo rosado, una rodonita, una rodocrocita, cualquiera de esos cristales rosados o una gata fucsia te puede funcionar perfectamente. Y ponlo allí en tu corazón, conéctalo con tu pecho poco a poco para darle la energía. Si no tienes esos cuarzos y eres del signo de Leo, frotas las manos y lo pones allí en tu pecho para darle esa parte energética. Esto está conectado también con que necesitas que vuelva la magia a tu vida y reconectarte con tu mundo energético o espiritual. Sagitario. Para sagitario en estos momentos hay muchísima tensión con decisiones con la parte de prosperidad. También el dolor puede ser en los brazos, los hombros, las manos, porque no terminan de recibir, en vez de soltar, de recibir un dinero. Así que para los sagitarianos hasta una molestia con las uñas o infecciones o cortaduras pueden estar allí fastidiándote bastante. ¿Qué puedes hacer con esto? Utilizar cuarzos rojos, un granate, una calcita también va a ser muy buena o un jaspe van a ser muy bien para darle un poco de energía a esa parte del dinero y vitalidad. Y además ese es el color del día con el símbolo del infinito. Así que para los sagitarianos tener cristales rojos en las manos les va a ayudar a conectar con la activación del dinero y no van a tener esa presión allí. Me dice también que para sagitario esta semana puede ser de mucha tensión por los temas profesionales, ya sabes, todo el tiempo en las manos un cristal rojo, una pulserita o algo que te conecte con ese color para darle un toque de energía. Así dimos la vuelta a la rueda zodiacal, me voy un corte, recuerden que hoy voy a estar con Vagabán Vázquez en una entrevista que grabé desde casa hablando de esas almas que decidieron trascender. Ya volvemos. Ya ustedes lo conocen, no solamente por la trayectoria como el médium de Latinoamérica, sino por el corazón, por la evidencia, por los mensajes y por las ayudas. Y digo las ayudas, porque hemos recibido muchas de él. Vagabán Vázquez, tenemos tiempo que no compartíamos aquí en Astros, pero yo no me podía perder la oportunidad de invitarte nuevamente para conectar con tus enseñanzas y con todo este movimiento que desde hace rato nos está llevando a la transición de almas. Bienvenidos, un honor que estés aquí. Gracias, gracias, gracias a ti, Meryl, gracias a todos los que nos están viendo. Pues sí, soy Vagabán Vázquez, un muchacho normal, ya un poquito más pasado de edad, ya con 30 años, pero nacido y crecido en Venezuela, hijo de músicos y que nació con la increíble y extraordinaria habilidad de poder ver y hablar con espíritus. Algo de lo cual es comprobado científicamente, pero que me ha tocado trabajarlo mucho y dedicarme a ayudar a otros con mi don de ser médium a transitar este proceso del duelo, algo tan complejo, tan doloroso para aquellos que lo viven. Porque de alguna forma, Meryl, todos pasamos por esta lección de perder a alguien y mi trabajo ha sido durante todos estos años que llevo siendo médium a ayudar a aquellas personas a entender que sus seres queridos solamente dejaron el plano físico y que ahora nos siguen acompañando, pero es un plano espiritual. Sí, es una gran enseñanza además en estas últimas épocas donde hemos visto tantos duelos, tantos por qué me pasó a mí y esa alma partida sin terminar de entender de que no estamos en el cuerpo físico, pero en esa transición también nos llenamos de luz. ¿Qué les puede decir a esas personas que han perdido en estas épocas de COVID a sus seres queridos? Bueno, primero que nada tenemos que entender de que la muerte es una lección del alma. El alma contiene adentro al espíritu y tanto el alma como el espíritu vienen a este plano físico a aprender a ser humanos. Cuando la lección es aprendida o las lecciones que tenía pautada el alma, aprender es aprendido acá en este plano físico, el alma utiliza el puente de la muerte para irse. Ciertamente el COVID ha hecho que muchas almas tengan que irse y no solamente el COVID sino muchas otras enfermedades a nivel mundial han hecho que las personas tengan que irse en estos años. Y no ha sido fácil porque nos ha hecho, por lo menos la gente que se va con COVID, ha hecho que sus seres queridos no se puedan despedir directamente de ellos. Porque una de las cosas que siempre me llega a lectura, Meredith, es no pude estar ahí, no le pude dar un abrazo, se me fue, hicimos muchísimas cosas y aún así murió. Hay gente que está en otro país, o sea, hay gente que está varada en otro país, no pueden estar en el día de la muerte de sus seres queridos. Entonces también se sienten mal porque me dicen vagabán, a mí me llamaron, yo traté de hacer todo lo posible para llegar al país, pero no pude. Y lo que no entendemos es que la muerte es una elección, es una elección del alma. El alma decide cuándo llega a este plano físico y cuándo se va y quiénes lo acompañan en su momento de fallecimiento. Yo he hablado de este tema tanto en YouTube como en mis redes sociales, diciéndole a las personas que cuando nos despedimos por COVID, en este caso, la persona decide pasar por ese proceso. Yo sé que es difícil entenderlo así, porque uno dice, ¿cómo alguien va a elegir pasar por un virus como el COVID? Bueno, nosotros elegimos estar acá. Hay almas que eligen irse, bueno, en un asesinato, en una tragedia, muertos de corazón. O sea, hay personas que deciden irse como se van y el COVID es una de ellas. ¿Y por qué? Porque de alguna forma, a través de esta muerte, están sanando procesos de vidas pasadas. Porque lo que no entendemos, Meredith, es que nosotros no solamente vivimos en este plano físico, sino que venimos de muchas otras vidas, aprendiendo, creciendo, evolucionando como almas. Hoy, tú te llamas Meredith, yo me llamo Bhagavan, pero resulta ser que nosotros en otras vidas teníamos otro nombre, teníamos otro cuerpo y otra misión. Y cuando cumplimos nuestra misión, nuestra misión nos tocó irnos. ¿Qué le he dicho yo a las personas? Pues que acepten sus muertes. Y yo sé que es difícil aceptar, porque aceptar no es estar de acuerdo con lo que pasa. Aceptar es entender que lo que pasa es lo que tiene que pasar. Pero si su ser querido se fue con COVID, es porque así correspondía. No hay muertes por error. Eso es lo que quiero que yo entienda, no hay muertes por error. La gente se va el día que le toca y de la manera como le corresponde. Y de la forma más inesperada, porque no planificamos, obviamente, todas esas pérdidas en el caso de algunas enfermedades o de situaciones repentinas. ¿Qué se le puede decir a esas almas que se quedan aquí en este plano, en el caso de un familiar o en el caso de un amigo, que no les dio chance de despedirse? Y bueno, entiendo que mi amigo o mi familiar tuvo que partir. Pero, ¿qué les podemos decir? ¿Dura el tiempo necesario para sanar? ¿Envía luz? ¿Conecta con ese abrazo interno? Porque tu amigo o tu familiar también te están escuchando, todavía te están escuchando. Todo eso, Mary. Primero tenemos que entender que nada ni nadie nos pertenece. Nos duele porque nosotros nos sentimos dueños de los demás. Y eso pasa mucho con los padres. Los padres que han perdido hijos con COVID. Las personas, los esposos que han perdido a sus esposas o viceversa. En fin, los hijos que pierden a sus padres con COVID. Los abuelos que se van. Los amantes también que se van. O sea, tenemos que entender de que nadie nos pertenece. Y que la persona, nuestros seres queridos del plano espiritual, lo que quiere es que sigamos adelante. Mira, Meredith, los espíritus siempre me dicen lo mismo. Quiero que sigas adelante. Quiero que continúes con tu vida. Quiero que llegues a viejito y hayas hecho tu vida. Porque al final, nosotros cuando nos vamos, Meredith, no nos llevamos nada. Solo nos llevamos los recuerdos de haber experimentado una vida hermosa y plena. Incluso cuando tú cruzas, los espíritus me han revelado que lo único que nos preguntamos son tres cosas. ¿Fuiste feliz? ¿Viviste en paz? ¿Te divertiste? Es lo único que te vas a preguntar. No te vas a preguntar cuánto dinero hiciste, a quién ayudaste, a quién no ayudaste, con quién estuviste, con quién no, qué dejaste. No. ¿Viviste feliz? ¿Fuiste feliz? ¿Viviste en paz? ¿Te divertiste? Es lo único que te preguntas. ¿Y por qué? Porque para el alma todo esto es un sueño. Y cuando nosotros comprendemos como personas que estamos viviendo acá, que esto es un sueño, dejamos de apegarnos. Empezamos a vivir más. ¿Que te va a doler la muerte de tu ser querido? Por supuesto, eres humano. Duele. Pero tu ser querido no te quiere ver triste. Tu ser querido quiere que sepas de que tú hiciste todo lo que estuvo bajo tu poder para ayudarle y más. Tu ser querido quiere que sepas de que sí, no pudiste estar ahí presente, no podías tocarle. Hay personas que pudieron estar cerca, pero sin embargo no pudieron evitar que la persona se fuera. Porque es una decisión, señores. Morirse es una decisión y como de alguna manera el COVID es lo que está ahorita, una de las pandemias que ha tocado fuertemente a la humanidad, es una decisión que han tomado esas almas. Y sus seres queridos no quieren que se sientan mal, quieren que sepas de que sí lucharon. Porque hay gente que cree que su ser querido no luchó. Sí, los médicos hicieron lo inalcanzado. O sea, hicieron todo para poder mantener viva a tu ser querido. Entonces, nadie tiene la culpa. Te va a doler mientras tú quieras que te duela. Pero a la medida que tú vayas trabajando el amor incondicional, a la medida que tú vayas trabajando ese perdón, porque sobre todo tienes que perdonarte tú, no la otra persona. Perdonarte tú porque tú decides vivir en dolor. Tú decides aferrarte al recuerdo triste. Nuestros seres queridos se acercan cuando nosotros estamos felices, Meredith. Siempre que hablo con un espíritu, este me dice, por favor, dile que suba su vibración. Claro, cuando estás en paz. Cuando conectas con esa paz y le mandas ese amor incondicional y esa calma, a pesar de las lágrimas. No, pero lo entiendes de esa manera. Ese es el momento en que esa paz repentina llega en ti. Y hay un no sé qué que tú dices, wow, esta es X persona o su alma o esta es su energía o este es su aroma. Y allí es donde comienzas a conectar con ellos. Me tengo que ir a un corte, pero te voy a dejar una pregunta. Cuando en este caso que hay una pandemia, se van tantas almas, el planeta o este sueño, como tú dices, donde estamos, comienza a traer almas nuevas para seguir evolucionando. Me voy un corte y regresamos con Vagabán Vázquez, en medio de Latinoamérica. Seguimos aquí en tu magazín espiritual con Vagabán Vázquez, en medio de Latinoamérica. Que esta energía tan maravillosa que además nos conectamos, no solamente en el programa a través de esa ventanita, sino en el corte hay esa energía de canales y de mensajes. Y te dejo una pregunta en el aire, Vagabán. En este momento de renovación y donde tantas almas han decidido partir, la tierra, el sueño, este globo donde vivimos, el entorno donde vivimos, se comienza a regenerar con almas que deciden venir en este momento. Total, total. Mira, estamos ahorita pasando a una nueva era. Es la era de acuario, es la quinta dimensión. Y hay almas, y esto quiero que lo entiendan todos, señores. Hay almas que han decidido vivir su proceso de evolución, no en este plano físico, sino desde un plano espiritual. Y así como esas almas han decidido eso, hay otras que se han dado la oportunidad de venir a este plano físico a aprender. Porque les confieso a todos que reencarnar o encarnar en un cuerpo humano, en una vida física, en un plano físico, no es sencillo para las almas. No todas las almas quieren experimentar esto, pero este es un plano rico en sabiduría. Y pues a pesar de lo difícil que es, porque bueno, está el ego y la mente, todo el tiempo envolviéndonos en todo lo que hacemos, y está la dualidad de la materia, de alguna forma hay almas que deciden venir. Y efectivamente, así como se han ido muchas, muchas otras están entrando, porque son las que van a ayudar a la transformación y a la elevación de la conciencia. Nada de lo que está pasando es casualidad. Todo está respondiendo a un sistema de evolución. No, ciertamente si uno quiere vivir desde el duelo, desde el drama, desde el dolor, pues no lo vas a entender. Te vas a negar a vivirlo porque seguramente se te murió tu hijo, porque se te murió tu pareja, tu esposa, tu papá o tu mamá o tu abuelo, quien sea que se te haya muerto, y tú no quieres entenderlo. Pero cuando tú sales del drama, cuando tú sales de la víctima del duelo, y te conectas realmente con el buen duelo, ¿y qué es el buen duelo? El aceptar, el entender de que todos estamos acá aprendiendo, de que la muerte es tan natural como lo es la noche y el día, cuando tú lo logras ver desde ahí, empiezas a darte cuenta de que todo está pasando para un bien mayor. Un bien que quizás ni tú ni yo vamos a entender todavía por nuestra conciencia, pero que la vida misma, y Dios o lo que cada uno de nosotros considera como Dios, nos irá mostrando poco a poco a la medida que vayamos a evolucionar. Sí, es además un poco difícil de entender, pero cuando lo vivimos, con esa experiencia propia, y cada quien a su manera y a su tiempo, no tienes que acelerar los procesos, es normal un proceso de duelo, porque como tú bien lo decías, somos humanos. La cuestión es que no te quedes allí tan poco pegado, y entiendas que desde tu paz, desde tu tranquilidad, y desde ir poco a poco retomando, ese hilo de vida o ese ritmo de vida, esa alma que decidió partir, también se va a estar llenando de luz. A medida que tú vayas entendiendo de que están en diferentes planos, y que sigue el amor, y que sigue la conexión, y que incluso seguirán los mensajes, todo comienza otra vez a agarrar ese equilibrio y ese ritmo. Y este movimiento en el planeta nos lleva a pensar definitivamente, dentro de un tiempo, entenderemos el para qué de este proceso, o el para qué de este cambio de vida. Total, total. Mira, yo una de las cosas que he aprendido en estos años que llevo comunicando con espíritus, es que la vida siempre nos va a mostrar sus razones a su debido tiempo. El ser humano siempre quiere controlar, y por eso es que sufrimos, por nuestro deseo de control. Pero cuando tú sueltas el control, cuando tú sueltas y confías, como digo yo, aquí y ahora, tú sueltas y confías, desde ahí las cosas empiezan a tomar sentido. Ciertamente vas a llorar a tu ser querido, lo vas a llorar porque es normal. Mira, yo tengo familiares, porque la gente siempre dice, no, tú no has perdido nadie con COVID, yo he perdido seres queridos con COVID. Y ciertamente te duele porque el ego y la mente llegan a ti a recordarte lo que no hubo, lo que no hiciste, lo que no dijiste, lo que no llamaste. Entonces, eso es el juego del ego. Quieren que tú sientas dolor para que te mantengas atado a este proceso. Pero cuando tú recobras la conciencia y tú dices, ok, ¿qué sí hubo? ¿Qué fue lo que sí hicimos? ¿Lo que sí disfrutamos? ¿Lo que sí nos dijimos? ¿Cómo fueron esos últimos días que realmente hablamos? Porque a todos los que nos están viendo, yo les puedo decir que hay una despedida inconsciente que hacemos. Y es en ese momento donde estamos riendo, nos estamos disfrutando. Eso es lo que ellos quieren que recordemos. Ciertamente va a llevar tiempo, pero como lo dijiste, estuvo perfecto. Cuando tú empiezas a conectarte desde el amor, cuando tú empiezas a entender que tu ser querido dejó este plano físico, pero sigue con nosotros, que las señales siguen, que ellos se van a comunicar con nosotros de mil y un formas, dejamos de verlos separados de nosotros y los sentimos más cerca. Cada vez que tú abrazas a un ser querido, tuyo, físico, estás abrazando a esos seres queridos que se fueron. En el caso de aquellos que perdieron una pareja, pero tienen hijos, ustedes al abrazar a sus hijos, están abrazando a su pareja, al abrazar a sus hermanos, están abrazando a sus padres, al abrazar a sus padres, están abrazando a sus otros seres queridos, porque el amor nos conecta a todos. Y lo que tú haces con unos, lo estás haciendo con todos. Entonces, no es tan lejos, estás más cerca y quieren que estemos bien, que sigamos adelante, que vivamos felices y en paz, porque nos vamos a volver a reencontrar y va a ser, Meredith, como si nunca nos hubiésemos separado. Cuando nosotros hacemos la honra en el árbol genealógico, que ya trabajamos un poquito con esos seres queridos, con los familiares que ya no están, es tan importante reconocerlos, es tan importante honrarlos, que nos damos cuenta que al final siempre hay un hilo que nos une. Sea porque tú decides seguir muchos de los pasos de ellos, o sea, porque en algún momento tú decides hacerlo distinto, pero al final siempre hay un hilo que te sigue enlazando a cada uno de esos seres queridos. Y yo en este momento lo que les digo, ¿qué puedes hacer? Honrarlos, bendecirlos, conectar tú con la paz, para que ellos también las reciban. Y esa alma que decidió partir, bueno, ya diga, trabajo hecho, misión cumplida. Porque al final hizo lo que le tocaba y lo hizo bien. Total. Así es, así es. De verdad que el honrar es una de las cosas, honrar como honor, ¿saben? Si tienes que llorarlos, llóralos. Si tienes que de alguna manera reírte por alguna tontería que hayan hecho a ti, o sea, no sean hilos, están cerca de ti, y tu ser querido te siente, te oye, que tú no los puedas oír, bueno, ahí está, ahora empieza tu trabajo espiritual de conectarte con la meditación, con el yoga, con el ir hacia adentro, con todas las terapias, verte con Meredith, o sea, de alguna manera, Verte contigo. Sí, verte conmigo, o sea, de alguna forma, ellos van a buscar la manera de que tú sanes. Y al ir tú sanando, al ir tú reconociendo, como dices tú, Meredith, te conectas con ellos, las cosas se transforman, el dolor va a ir mermando, no se te va a borrar, porque tú no puedes olvidarte, si tú te cortas, a ti no se te olvida que tú te cortaste, tú siempre vas a saber de que te cortaste, pero es como que ese duelo pasa, pasa, se transforma, y se conecta con un recuerdo bonito, porque nuestros seres queridos no quieren que los atemos desde el te extraño, sino desde el te recuerdo, y te recuerdo va desde el amor, te extraño va desde el teatro, te ato a mí porque tú eres mío, pero cuando tú recuerdas, te conectas con el amor, te recuerdo bonito, recuerdo lo que aprendí de ti, e incluso lo pongo en práctica, tu ser querido te dejó grandes lecciones, aprovechalas, aprovechalas y ponlas en práctica, para que cuando te vuelvas a reencontrar con tu ser querido, sea maravilloso. Sabes que a mí a veces la gente me dice loca, y aquí te he hecho un cuentico personal, se los cuento a ustedes, y a mí me gusta, yo tomo café, yo tomo mucho café, y me gusta pararme en la ventana, tomarme una tacita de café, y dedicárselas a esos seres queridos que partieron, porque siento que de alguna manera, a esa hora me estoy tomando un cafecito con la abuela y la tía que siento todavía a mi lado. Vagabán, cuéntanos, ¿por dónde te conectamos? Estás súper activo todo el tiempo, y yo estoy todo el tiempo ahí, escuchando esos videos tan maravillosos que nos brindas a través de las redes, y de toda esta tecnología, háblanos un poquito de eso. Claro que sí, bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, como Vagabán Vázquez, y en el canal YouTube Vagabán Vázquez, estoy ofreciendo muchos, muchos videos, y a todos los que nos ven, hablando sobre el más allá, todo lo que ustedes pueden imaginarse, cuando pierdes un hijo, una pareja, una mascota, cuando no te puedes despedir de alguien, cuando de alguna manera se muere alguien con COVID, todos estos videos, los celos, los divorcios, todo lo puedes conseguir ahí, en Vagabán Vázquez por YouTube, y visitando mi página web, www.vagabanvázquez.com, donde puedes conseguir todos los detalles que necesitas para que tengas una lectura privada conmigo. Sin desperdicios, cada uno de esos videos, cada una de esas informaciones que Vagabán nos dan, si en estos momentos, o en algún momento, pasaste por ese tema del duelo, conéctate con él, yo sé que te va a ayudar a sanar, y va a ser un cambio de vida increíble, gracias Vagabán por esas luces, gracias a ti, por el canal, les mando un abrazo, mil bendiciones, y por favor, ¿aceptas otra invitación en esta ventanita? Por supuesto, por supuesto, claro que sí, cuando quiera, aquí estaremos en contacto, ¿verdad? Gracias a todos, despídete de tu público, que te adora, de verdad, gracias a todos, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos, que mucha fuerza, mucha fe, ahorita estamos en tiempo de conectarnos con la fe, con el amor, y unirnos, porque esta distancia que nos han puesto a todos, nos está llamando a unirnos más, a conectarnos más, porque todos juntos, podemos vivir en éxito, y en conciencia, de verdad, gracias, gracias, gracias Mery, y muchas bendiciones para todos. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz, chao, chao, chao Vagabank.